Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y continuamos con el diálogo rumbo a la elección de dos mil veintiuno, platicando con los candidatos y este día tengo aquí en la cámara y con nosotros al candidato Ricardo Sheffield Padilla de Morena, la alcaldía de León. ¿Cómo está? Muy contento de estar contigo, Carmen. No, pues al contrario, contentísimos nosotros de que venga a visitarnos aquí a este foro y bueno, difícilmente yo creo que hay algún leonés que no sepa quién es Ricardo Sheffield, sin duda yo creo que usted es el candidato pues con mejor posicionamiento por imagen y porque todos conocemos quién es Ricardo Sheffield. Según la mayoría de las encuestas, nueve de cada diez leoneses, leonesas, me conocen. Según la encuesta del AM, nada más dos, ¿tú crees? Bueno, pues. Entonces, ahora sí que depende la fuente, ¿no? Dependiendo la fuente, pero yo creo, según lo que me da a entender mi inteligencia, que difícilmente hay alguien que no sepa quién es Ricardo Sheffield, ya sea porque al menos quien va a votar esta próxima elección debe saber quién es Ricardo Sheffield porque exalcalde de dos mil nueve, dos mil doce, ¿no? Entre otros cargos hemos tenido la oportunidad de ser dos veces diputado federal, una vez diputado local, regidor también de la ciudad, fui subsecretario de la reforma agraria, acabo de terminar como procurador federal del consumidor. Entonces, sí hemos tenido la oportunidad de servir a México, de servir a Guanajuato y en particular de servir a León. Oiga, bueno, para aquellos que no conocen, según la encuesta de cualquier medio o según las estadísticas que se quieran manejar, platícanos un poco además de estos cargos dentro de la administración pública, ¿quién es Ricardo Sheffield en el sentido personal, anímico y qué lo motiva a participar en esta elección? Mira, Ricardo Sheffield es un leonés enamorado de León, realmente enamorado, me encanta mi ciudad, la pongo por delante como bandera. Donde quiera que he trabajado, a donde quiera que voy y siempre he velado por los intereses de mi terruño. Soy licenciado en Derecho por la Iberoamericana, aquí en el Campus León. Soy maestro en Derecho por la Universidad de Harvard y soy doctor en Derecho por la Autónoma de Nuevo León. He tenido la oportunidad también de ejercer distintos cargos y funciones en los medios de comunicación y en la iniciativa privada. Entonces tenemos experiencia en ambos sectores. Lo que menos somos es monotemáticos, eso sí te puedo garantizar. Incluso en la iniciativa privada, algo que he hecho los últimos 30 años es la actividad ganadera. Sigo siendo socio de la Unión Ganadera de León y es una actividad que me relaja mucho, que me gusta mucho. Soy creador de ganado menor, entonces es algo a lo mejor que no conocen mucho. Soy papá, soy papá de tres hijas. María de 21 años, que estudia arquitectura, por cierto también en la Ibero de León. Jimena, de 7 años, que está en primero de primaria, ahorita con puras clases en línea y con mi esposa bastante nerviosa con el tema, porque no es nada fácil acompañar a las pequeñas en sus clases virtuales. Y la más complicada en clases es mi hija más chiquita, Emilia, que tiene cuatro años y medio y que está en la preprimaria, el kinder, también de manera virtual, lamentablemente. Ahorita lo bueno es que ya van a regresar a clases en la última semana del mes de agosto, lo cual queda confirmado también con la vacunación de los maestros, que por fortuna ya se está dando también aquí en León. Oiga, ¿qué motiva Ricardo? Y mi esposa Renata. Sí. Ah, sí, sí, sí. Mi esposa Renata, que igual que yo también es abogada, hacemos un gran equipo como profesionistas y como políticos. Y yo recuerdo en pasadas campañas, pues acompañando también, ¿no? Sí, y ahorita. ¿También? Anda, hombro con hombro conmigo. Ahorita no los he acompañado en tierra, pero yo me acuerdo al menos hace tres años y estuve ahí muy... No, ahorita en tierra bastante. No, yo no los he acompañado. Ah, tú a mí. No, porque por ejemplo yo los acompañé en la campaña pasada para la gubernatura y anduve y ahí me tocaba verla. Ahorita yo no he salido, entonces no sé. Te lo estás perdiendo, Carmen, está divertido. Las campañas siempre son alegres y son divertidas con Ricardo Sheffield, eso te lo doy. No, sí, estoy segura. Te lo doy garantizado. Tú lo viviste. Este, sí. Y esta campaña no difiere mucho de otras que hemos vivido. Incluso comentábamos hace un rato que me decías sobre la pandemia, que qué era hacer campaña con pandemia. Le digo, pues lo mismo que en dos mil nueve. Que me tocó hacer campaña con epidemia de influenza. Teníamos la epidemia de influenza y en mucho se parece esta elección a la del dos mil nueve. Y bueno, además de la emoción de la campaña, ¿qué motiva a Ricardo Sheffield a buscar nuevamente a la alcaldía de León? Ahora con un nuevo proyecto, Morena. Te la pongo bien fácil. Nomás te presento los números. Uno. En dos mil once, León era el municipio más seguro de todo México. El número uno de todo México en seguridad. Ahora somos el municipio cuarenta y ocho de los cincuenta ciudades más inseguras de todo el planeta. Dime si no es una caída. Un rasco. En el dos mil once ganamos dos premios internacionales vinculados a la sustentabilidad, a un buen medio ambiente y al cuidado del medio ambiente de León. Hoy estamos entre las diez ciudades más contaminadas de México. Baste dos números nomás para decirte cómo se ha degradado y ha caído León. Por eso, si tú tuvieras la experiencia, la preparación académica, la trayectoria, el conocimiento en general para hacer algo por el lugar en el que vives, no lo harías, Carmen. O te quedarías viendo los toros desde la barrera. No, yo creo que todos tenemos que poner desde lo que nos corresponde. Precisamente por eso, brinco de la barrera y me meto al ruedo, porque tenemos la experiencia, las relaciones y el conocimiento para cambiar esas cosas en León. Y si yo digo que amo a León, que es la ciudad de la que vengo, es la ciudad de mis amores, de mis quereres, y estoy viendo los problemas y pudiendo hacer algo, no hago nada, pues estaría mal yo. Por eso aquí estoy. La respuesta a tu pregunta, Carmen, es que por eso estoy aquí. ¿Qué hace la diferencia ahora de Ricardo Sheffield con Morena al proyecto anterior con Acción Nacional? Pues mira, Acción Nacional es un partido que cambió muchísimo. Yo entré a Acción Nacional después de haber transitado por un rato en el Gallito, en el PDM, Partido Socialdemócrata, sinarquista. Cuando desaparece, mi entrada a Acción Nacional es enamorado del pan de Cris Levi Barrola. Un pan que perdió lo social y perdió lo demócrata y ya no tenía yo nada que hacer allí. Entonces, ahora estamos en Morena, somos exactamente la misma persona, pensamos de la misma manera, actuamos de la misma manera y solamente el logotipo en el cual pueden elegir a Ricardo Sheffield es el que cambió. Y yo siento que para bien. ¿Por qué? Porque es un partido que me da la libertad de ser yo mismo. Cuando en el partido anterior ya no me dejaban ser, ya no me dejaban ser, no dejaban, no permitían que trabajara Ricardo Sheffield como el socialdemócrata que es. Y ahora desde esta opción, pues invitándolos a votar por Ricardo Sheffield. Con esta experiencia que ya tuvo usted en 2009 y con el cúmulo de funciones también dentro de la política y del ámbito público, ¿cuáles serían las propuestas que plantea para esta elección de 2021? Y a lo mejor si hay algunas similitudes, que yo sí he analizado algunas que se parecen a lo que ya se hizo a lo mejor en 2009 y qué otras cosas se cambiarían. Mira, hay cosas que no deben de cambiarse, por ejemplo, el sistema de alumbrado público actual es bastante bueno y el sistema de control del mismo es de lo más moderno que hay. Yo creo que en los últimos seis años es el único acierto que se ha tenido, es hay que mantenerlo y hay que crecerlo porque le falta un 20% todavía de la extensión del municipio, pero le faltan muchas colonias irregulares que aunque el gobierno actual crea que no existan, ahí viven seres humanos, ahí ven leonesas y leoneses, familias que ocupan de la atención del gobierno y en consecuencia creo que ese es un programa que debe de continuarse. Pero hay otros que hay que rescatar, como el de bandera ecológica, el del arbolímetro, terminar el cicloférico que es un concepto que diseñamos en el 2010, esos hay que regresarlos porque los desaparecieron indebidamente porque estaban dando buenos resultados y continuarían dando buenos resultados. Pero la propuesta integral es distinta, sobre todo en materia de seguridad. Que es lo más importante yo creo. Hay cuatro columnas en las que queremos trabajar, una paz positiva, el fortalecimiento de la economía, la salud entendido como sustentabilidad, deporte, cultura y la igualdad. Y sobre estas cuatro columnas vamos a construir la transformación de León. Y en el tema de seguridad queremos generar un nuevo modelo, diferente incluso al que hubo en el 2009. Las circunstancias distintas. Es otra situación la que estamos viviendo, pues imagínate, de ser el municipio más seguro de México a ser el número 48 de las 50 ciudades más inseguras del mundo. Creo que tenemos que hacer las cosas muy diferentes. ¿Y qué se cambiaría en el esquema de seguridad? ¿Cuál es la propuesta para generar un cambio real y que mejore la seguridad del municipio? Te voy a dar algunos elementos que implicaría el cambio de modelo. Necesitamos nosotros un área de policía científica que no existe. Y con esa área de policía científica, una área de criminólogos que estén haciendo el análisis de los números no por regiones, sino colonia por colonia, barrio por barrio, fraccionamiento por fraccionamiento y comunidad por comunidad. No regionalizado como lo tienen ahorita. Y además, esa policía científica debe de generar la estrategia específica para cada colonia. Y esa estrategia debe de coordinarse con las asambleas de barrio y aplicarse por medio de la policía comunitaria, que tampoco existe. Y luego la recaudación, recabación de información y de inteligencia debe hacerse sobre un C5I, que tampoco existe. Había un C4 cuando yo fui presidente municipal. Se lo acabaron. Ya no existe. Lo supeditaron al programa Escudo. El más grande fraude, el más grande ejemplo de corrupción a nivel nacional y que viene de Guanajuato, acuñado con las tres M's de Miguel Márquez Márquez y respaldado con la corrupción de Carlos Samarripa. Entonces, ese programa Escudo fallido y corrupto es el que hizo que desapareciera de León el C4. Ahora hay que reconstituir un C5I, que sea parte de este modelo nuevo para la seguridad de León. Yo ya logré hacer de León la ciudad más segura de México, porque no la recibí como la más segura. Ahora, infinitamente peor que en 2009, cuando entré como alcalde, pero con un nuevo modelo y con algunos de estos cambios que te menciono, podemos volver a ser un municipio seguro. Y estoy seguro que en pocos años, otra vez el más seguro de México. Otro elemento que te comento, tenemos que reincorporar los policías que fueron indebidamente despedidos. Invertimos millones de pesos en su capacitación en Israel, en los Estados Unidos. Algunos les pagamos hasta la carrera de abogados. Y ahora andan de tianguistas. ¿Por qué fueron despedidos en el periodo de Bárbara? Unos y otros recientemente, y ahora andan de tianguistas, de taxistas o de escoltas de algún empresario de León. Hay que hacerles un examen de control y confianza. Hay que modificar el reglamento que tiene un montón de candados muy curiositos, muy amañados, para que puedan reintegrarse. Y ese examen de control y confianza lo debe de aplicar gente imparcial que vengan de otras partes de la República Mexicana, de parte de la Federación, a aplicar los exámenes. Y que no sea un instrumento de control, como lo ha sido hasta ahora. Y lo fue desde que yo era presidente municipal, por parte de Carlos Amarripa. Carlos Amarripa tiene 11 años, de los 12 que tiene en el cargo, tiene 11, utilizando los exámenes de control y confianza como un sistema de control personal. Y eso lo sostengo, porque lo viví como presidente municipal en 2010. En este tema, justamente, la coordinación en seguridad es muy importante. ¿Qué haría Ricardo Sheffield en la coordinación de seguridad, tanto con el Estado, que ya vimos que hay unas diferencias importantes con el esquema que lleva el Estado, y con la Federación, y cómo se ayudaría a mejorarlo? Con todo y diferencias, porque no tiene que ver con las diferencias personales. Claro. ¿Sí? Con todo y diferencias, tiene que haber una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno. Municipal, estatal y federal. Así lo hubo cuando fui presidente municipal. Solo había cuatro municipios en todo México que operaban con una mesa de coordinación de todos los actores de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula y León. Y en León, porque como alcalde yo lo implementé. Entonces, tenemos que seguir con esa estrecha coordinación. Nada más que en lugar de que sea una vez al mes, como era antes, ahora tiene que ser diario, porque la situación lo amerita, sí. Que sea diario. Y que lo presida como se presidió en ese trienio, por parte del Ejecutivo del municipio. Perfecto. Oiga, pues nos podríamos pasar mucho rato platicando de propuestas, porque seguramente las hay en otros temas también importantes, pero pues el tiempo se nos agota. ¿Cómo? Sin embargo, me gustaría que... ¿Ya nos vamos? Ya. Sí. Me vas a cantar la del Club de Porky Pig. ¿Cuál es esa? Pues esa de... Lástima, que termino. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, lo invitamos, lo invitamos un poquito ya más avanzado a la campaña. Pero estábamos agarrando confianza y sabor. Ajá, el saborcito. No, lo invitamos un poquito más adelantada a la campaña, ya casi al cierre. Pues más adelantada, más bien cerrada, porque... Porque ya estamos... Nos quedan tres semanas, Carmen. Pues entre unas dos semanas, ¿cómo ve? Órale. Platicamos para cerrar. Y una vez también que pasa el debate, para revisar cómo va ya y a unos poquitos días de la elección. Y bueno, para la gente que nos está... A ver qué debate es, Carmen, porque con diez candidatos y candidatas, digo que se parece más a una cámara de diputados. A cinco minutos y ya, ¿no? Se acabó, te apagan el micrófono. Bueno, pues vamos a estar entonces pendiente, pero para las personas que nos están viendo, que quieren conocer un poco más de Ricardo Sheffield, la agenda, las propuestas, no sé, nos regalen las redes sociales para estar ahí pendientes. El nombre de Ricardo Sheffield, que lo pronuncien como lo pronuncien, lo pueden encontrar muy fácil y estoy en todas las redes sociales. Muy bien. Ricardo Sheffield, Sheffield GTO, en todas las combinaciones. Ahí buscando de cualquier forma el apellido, pues es... Con el apellido van a dar rapidísimo. Es buena marca, ¿no? Ya rápido. Que se vale pronunciarlo como quieran. Muy bien. Pues le agradezco mucho que esté platicando con nosotros y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. El 6 de junio, a votar por Ricardo Sheffield y por Morena. Gracias también a ustedes por estar acompañándonos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que continúen pendiente de nuestra información a través de zonafranca.mx.